¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Fue al primero y le dijo, Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. No quiero, respondió. Después se arrepintió y fue. Fue con el segundo hijo y le dijo lo mismo. Respondió, Voy, señor. Pero no fue. ¿Cuál hizo la voluntad del padre? El primero. Le dicen, díseles Jesús. En verdad os digo, que los publicanos y las rameras entrarán al reino de Dios antes que vosotros. Juan vino a vosotros por el camino de la justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras sí. Ni viéndolos arrepentisteis para creerle. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, está claro que ante la cercanía del Señor necesitamos fortalecer nuestra conversión. Somos llamados entonces para reavivar nuestra conversión integral en un verdadero compromiso con la persona del Señor Jesús, amando a nuestros hermanos. Mis queridos hermanos, hoy en nuestro caminar con corazón nuevo e inmensa alegría, somos invitados por el Señor Jesús a no descuidar lo esencial en la vida cristiana. Y lo esencial en la vida cristiana es hacer la voluntad del Padre. Entonces lo importante, repito, nos dice Jesús, es hacer la voluntad del Padre. No basta decir sí, hay que ir a la viña, tampoco debemos quedarnos en los no de nuestra vida. El Señor nos sigue invitando, en nosotros está la nueva respuesta. Ser un hijo de Dios que le dice sí y que cumple su sí. El seguimiento al Señor entonces es mucho más que una palabra que sale de la boca, mucho más que un sí o un no. El seguimiento al Señor es un comprometerse como hijo con la voluntad del Padre. Hijos que decimos sí con la boca y con todo nuestro actuar. El Señor nos invita a mirar con sus ojos a aquellos hermanos nuestros que han dicho no, pero que se arrepienten y van. Entonces que nosotros miremos con los ojos de Jesús a esos hermanos que se han arrepentido y han vuelto al camino del sí. No olvidemos dónde está la fuerza del mensaje. Lo esencial e importante es hacer la voluntad del Padre. Hoy el Señor nos sigue ofreciendo la oportunidad de ser como Él. Hijos que decimos sí de voz y de vida hasta la cruz. Bendiciones.